Salimos, fondo, fondo, fondo. Llegar a 60. Llegar a 60, 65. Aquí también. Creo que haces tiempo o algo. No, aquí que no tiene nada. Espera, te cierro para el R. Sí, también. No mames, que agárrate, un perro tiene. ¿Lo vas a hacer otra vez? No se voltea esta madre. No se voltea. No pasa nada, no se voltea. No mames, güey. ¿Cuándo tienes trabajando aquí, güey? Tres años. Yo no me animaría hacia eso, güey. Yo si me...